Bueno, ¿no te funcionó? No, bueno, igual va a estar... No, no copio, escribo. Bueno, ¿qué es lo que digo? ¿Tipeo? ¿Tipeo? Pero vos pensás bien, vas tipeando, vos lo vas intentando entender, por más que necesitas interpretar, lo estás intentando. Después lo ves. Lo veo, no, a lo mejor esto es que lo entendí, pero... Bueno, lo que importa es la intención. Claro. Entonces, ¿cómo se llama el...? Dante vive de intenciones, por eso. Hace 40 años. Vivo, sí. No, vives de ensalada. Vivo de intenciones. Ahí está, ahí yo por eso vivo. Entonces, Salo, ¿cuál es la intención del disco? ¿Para qué me ha dedicado? No se puede decir. No se charla en ningún vivo. No se puede decir. No, no estoy, es el viejo. Contá, contá, ¿para quién me ha dedicado? Va dedicado para... Matías Sepulchri. Vamos. ¿Pero qué se llama? ¿Pero qué se llama? ¿Pero qué se llama? ¿Y qué? ¿Qué te llama si me va a hacer con nosotros? ¿Y contás razón? ¿Qué te cambió? Pará, pará, pará. Puede ser que este conoce toda la facultad. Todo, absoluto. Le tiré un nombre de escalón. Ah, este lo conozco. Miren conmigo. No, no, no. ¿Qué? Sí, lo conoce. ¿Con qué letra empieza? ¿Qué? 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 Te cuento la historia de la rapera. Apá. Dale. Yo estuve con ella en varios lugares. Y se enamoraron. Estuvimos juntos cumplidos. Entre los dos salimos a tomar dos cafés. En el segundo café, como quiero decirle, tengo ganas de conocerte. Pero... Cuando le dije a uno, agarró y me tiró para abajo y me dijo, no. Y le digo, ¿por qué? Pero si somos, o sea, como si yo, somos un hombre y una mujer, no tiene nada malo. Entonces, podemos conocernos. La biología pura. La entendió para el lado del otro y después, era como que ya éramos conocidos. Y se acabó, ¿viste? Claro, saliste de la friendzone, exactamente. Pero después de ahí, después de un tiempo, agarré y le dije, mirá, lo que yo siento es esto, esto y esto. De una. Y ella me dijo, mirá, no siento lo mismo. Y dos semanas después, o un mes después, agarré y se fue a laburar otro lugar y no la vi nunca más. Una orden de restricción. No, 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 pero venía a Tinder y tampoco leí mucha bola y me aburro. Bueno, entonces, la voz femenina de este lugar, ¿sirve escribirle una canción de acoso a la... No, no fue una, van a ser dos CDs ya. Dos CDs de acoso sirve, o sea... Dos CDs y tres canciones de otro. A ella, puntualmente a ella. A ver, no te das cuenta de que ya pasó. Sí, la verdad, no fue hace tanto, fue hace un año que se fue un hijo. Lo que sea, pero dos CDs. Bueno, pero no es para... A ver, los artistas de su defecto se hacen un CD. Hacemos, hacemos bajista, una canción. Taylor Swift hace un CD por cada corte, la relación. ¿Qué dice, qué dice Natalia? Nada, son dos millones de dólares por día. No, sí, sí, no lo he pasado. Claro. Pero si no le estoy diciendo nada, yo no la veo más. Lo que sea, no sos... Están haciendo público de que esta. No sos, soy de suyista. Pero no le dije, no le dije en ningún momento ninguna canción el nombre. Lo que sea. Yo le de canciones escribí. ¿Te pensás que la vida es lo que tú ya estás? Pero cómo vas a ver, porque... No importa, lo entusias. Claro, es lo importante. Tenés que encargar a efectivos, tenés que hacer como Arjona. Le cantás a la vieja, a la canción... Arjona es un botón, boludo. Le cuentan a la gente todo lo que sentimos. Andá a decirle a una mujer tu reputación son las primeras seis dentro de la palabra. ¿Cómo te sale? Bueno, Arjona le sale bien. Mejor para allá escuchamos a Nati. ¿Cuál es la...? Dale, Nati, ¿cuál es la...? Ya no le digo que soy el abusador. ¿Listo? Claro. Vamos, vamos, Nati. Yo creo que es un traumático. Gracias. Claro. Pero ustedes me están pidiendo que yo a un tema de java. Obvio. Bueno, bueno, pero... Ah, bueno. Que no nos creen. El java te produce a vos. Es un estrés o alegrino. No, vos tenés nada. Sí, sí. O de verdad. Yo estoy expresando mis emociones. Porque si tú no quieres escuchar a la canción, no la escuches. Pero yo le digo, a poco, le voy a mandar un mensaje de texto todos los días preguntando qué te hacés, dónde estás, dónde estás, dónde vas, dónde vas, dónde vas a hacer y... Sí, sí, porque ya fue armando, no importa. ...la lógica de... ...con el orden que se va dando. Una pregunta, profe. Señor. ¿Cómo te puedo conseguir la historia esa de Sub-Zero y todo lo demás? Porque lo que me gustó, a mí me gustó mucho Mortal Kombat. La gente fue increíble. Es cierto. El tipo, lo bueno es que tiene un tema para cada estrofa que tira, o sea... Bueno, y tú. Y tú. Yo puse... Sí, sí, Historia de Mortal Kombat de Sub-Zero. ¿Tan básico, eh? No, no, te juro por Dios, eh. No, mirá, mirá. O sea, si querés lo buscamos, por Dios. Historia... Historia de Sub-Zero. No, no, en español. Por las dudas te lo tiro así, mirá. Acá, mirá. ¡Oh! 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 Sí, sí. No, que no le expliquen, que sea tipo un video copado. Ah, eh, bueno. Que sea un video copado. Que sea, claro, un video copado. Eh, mirá, acá está. Último nivel. Y ahí aparece un... ¡Ahí lo que viene! Mirá, uy, que no esté loco. Sí, también, es re copado. Bueno, bueno. ¿Cuando al cuadradito? ¿Te buscaste en Google? ¿Dónde ves? Es que veo que tienes de Mortal Kombat. ¿Te buscaste a vos mismo? ¿Probaste con Google? Sí, me busqué en Google. ¿Tengo un par de suceso? Aldo... Andrade... ¿Eh? No quiero comentar. Andrade... Andrada... 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 Ahí está. ¿Y esta? ¿Ese también es? ¿Nunca la vas a poner? Cachorrita. Diría cacho y la charrita. ¿Y algo más? ¿Quién se llama? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno. ¿Ahora no se júcanse? ¿Ese es un usuario? ¿Está vos? Bueno, vamos en Angular. ¿Tenés una pregunta? ¿Tenés fotos o vos? ¿Ahora no se júcanse? Claro, claro. Ahí... ¿Tenés se parece? ¿Se parece? Sí, es igual. Me dijeron en un programa que no se pareció a Ross de Fresca. ¿Está lleno? ¿A Ross de Fresca? No. Me lo dijo Leo Montero. ¿Ross? No, quiero quedar bien con el público. Ya, la verdad es que estaba descansada. ¿Vos? Me lo dijeron varias veces. Bueno. No sé. No. ¿Ross? ¿Ross con no sé? Nada. Ahí está, mirá. Yo digo bien, pero no es algo bueno. Ahí está. A poco. Bueno, entonces, vamos con el NG Angular. Ya entiendo que lo han hecho esto. NG New Ejercicio... Vamos a sacar esto, el ejercicio 03, vamos a hacerlo con Angular Play. NG New Ejercicio 03. La estructura de Angular y cómo están los componentes, así a grandes rasgos, ¿lo vieron o Naranjú? Bien. ¿Quiere crear el routing? Sí. Si. ¿Quiere hacer C, 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 S, A, La, 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 Sa, Sa? Este. Sí. Exactamente. Y dejamos ahí. Entonces, ¿no se puede saber el nombre de la señorita? Natalia. Natalia. ¿Cómo es tu apellido, Natalia? Ay, Natalia, Natalia. ¿Por qué me dejé tanto? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, Natalia o yo? Pero, ¿podría ser tu más buen despilación, Natalia? Son tremendos. ¿Qué es esto, chicos? Ay, Natalia, Natalia. Ja. No. Bueno, entonces... perfecto vamos al ejercicio 0 3 acá lo tenemos no mucho ponemos un npm y tal sólo se va a hacer así dos veces para que se termine de instalar por las dudas que no se ha instalado algo el medio nefasto a veces el ángulo lo que voy a hacer es abrirlo en el code estudio se nos va se nos va la estructura entiendo que ya la vieron pero bueno la repasamos tenemos una carpeta de app ¿cómo pero? ¿qué pasó? me estás puteando por esto ¿qué te pediste? no sé no, no, pero no sé qué es, es la comida sí, me llevo nada comela, comela, no hay drama yo tenía un vegano acá que comía zanahoria y se escuchaba tipo y después comía un saludo para Federico Viganó si nos está vinando nosotros vemos AngularJS para web angular.io para hacer este esta página está acá de Angular que tendría que haber unos comanditos para el SELEI bien en temas de enrutamiento vamos a estar viendo hoy ITER tanto sea los componentes de Angular se trabajan de dos maneras por medio del patrón lazy que es un, viene el patrón proxy que quiere decir que cuando se necesita se llama y el patrón, perdón, el patrón ITER que el patrón ITER es levanta todos los componentes a la memoria y lo deja en la órbita del browser o el navegador bien, lo que va a pasar es que si nosotros tenemos muchos módulos y no hacemos un enrutamiento o no generamos un routing correcto y no decimos imagínense que tenemos el módulo de encabezado cuerpo de la página y el footer o el pie de página a su vez tenemos sub módulos o sub componentes que se deberían llamar como tabs imagínense que cuando paso la primera etapa voy a la segunda, la segunda, la tercera, la tercera, la cuarta si no lo tenemos correctamente mapeado todo eso apenas inicia se carga en memoria y lo que puede provocar es que la página se vuelva lenta y tosca ¿por qué? porque si bien una vez que esté todo cargado va a funcionar rápido la carga inicial se vuelve lenta y es lo que tenemos que evitar o sea, ¿cuántas veces le pasa que entra a una página se le pone el loading y dice, no, esto es una cagada, me voy y se va señor venezolano cuando vos, digamos, usás componentes de Angular o sea, si yo tengo la posibilidad de hice una página con Angular y previamente el usuario entró en otra página de Angular ¿esa compatibilidad se da para que te haya que bajar el caché? no no, 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 no o sea, lo único que podría llegar a ser que es una negrada pero bueno vos a ver cada vez que entras a un sitio generas una petición hacia un servidor generas un request a algún lado esa sesión que se arma o ese request o esa aplicación que se genera son variables de sesión variables de storage que son referenciadas a un punto de memoria se podría decir a su vez que va referenciado a un servidor que es en el cual está ejecutando sin embargo todas esas cookies quedan en el navegador bueno, lo que podrías hacer es si conoces cómo se llaman las cookies en algún otro navegador o sea por ejemplo cuando generas una cookie o lo escribís por lo general es cookie cookie.set bueno no quería poner eso cookie.set cookie.set no, no está bueno set creo que item le pones o set algo y le pones una clave tipo key cuando en algún lado vos decís cookie.getItem está llamando a tal valor si vos supieras que en otra página se llama de tal o cual manera podría llegar a emular ese comportamiento pero al ser esto digamos producto de Google no existe como una especie de ¿sabes qué? esto todas las páginas que usan Angular lo bajan de acá y sin tener ah, sí bueno particularmente eso sí pero si vos lo tenés apuntado en vez de tener vamos acá en vez de tenerlo en la configuración vamos a poner en la configuración esto está sacando la dependencia Angular Angular imagínate que en vez de de que tengamos un vamos a ponerlo de esta manera acá en vez de que tengamos una posición absoluta que está llamando a un módulo dentro de mi estructura de paquetes llamaría referenciado a http.google.dame en el último Angular eso se podría no sé si esa es particularmente la pregunta sí, sí, sí eso nos ayudaría que si vos estás usando recursos que estás navegando constantemente con bastantes usuarios ya directamente cuando entras a tus páginas ya tienes todo cargado no cuando generas la petición se vuelve a cargar todo eso ¿y cómo lo ves? mirá lo podés ver sencillamente presionás F12 en tu navegador vas a la parte de Network exactamente y vas a hacer el stack de memoria que se va completando yo que sé vamos de Google yo que sé Clarín o no sé cualquiera ¿no? sí, Clarín por ti algo no hace mil años que no entra Clarín bueno, acá cargó todos los recursos suponiendo que este tiene tales o cuales recursos si después entró la nación la nación ¿qué es Kirchnerita esto? no lo sabía te vuelve a generar todas las peticiones y bueno cargamos todos los recursos eventualmente alguno de ellos dentro de Application que vas a Application que no lo veo ahí está en Application te vas a encontrar que en la Session por así decirlo nosotros hemos entrado acá a Clarín ¿no? guarda yo que sé guarda algunas cookies y todo ese tipo de cosas pero referenciado a esta página por así decirlo ¿no? si vamos de vuelta a Clarín nos vamos a encontrar que bueno el sello ha cambiado también es en base a Clarín sin embargo vos podrías ir y buscar los datos del navegador donde va alojando cada uno de estos esto lo hace dentro de c2.user en mi caso la antepanera esto es Chrome está medio oculto pero se puede quiero recordar donde era está oculta la carpeta app data local local después van a Chrome Google Chrome User Data y acá tienen toda la la bosta que se bajó acá lo que deberían hacer es abrir lo que quieran y y bueno nada después ver las cookies o el sello de la historia incluso Google te permite hacer una base de datos un web SQL en el cual ustedes pueden guardar una mini base de datos en el navegador ahí le tienen que pedir al usuario que les dé permiso para escribir directamente en la máquina del loco está bueno está bueno eso está bueno la otra pregunta cuando vos generás un proyecto de angular más básico ¿cuántos megas estamos hablando? uff lo que vos subís no lo que vos subís después es el cuando te generás el el IoT se llama que termina generando el empaquetado el empaquetado que está dentro de la carpeta dist no son más de no sé 10 meses no más de eso es bastante si lo hacés purita y es mucho más rápido el purista pero bueno son cientos de líneas de código que tenés que hacer una y otra y otra vez no te salvás lo podés minificar hacerlo compacto el minificado el punto mínimo si vos tenés que una una me me pierdo vos querés hacer una página web para ver una página web tenés que descargar o sea para que levante memoria eso hay que pagar 10 megas no 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 si está mal está mal si si está mal sin embargo o sea hoy por hoy todos los celulares manejan 4G 10 megas no es nada es un pedo líquido si vos me decís hace 10 años 10 megas y le dan una patada en el otro área donde yo tenía que optimizar las imágenes bajar la calidad y todo lo demás porque no podía la escuela de usabilidad ni siquiera querías poner imágenes porque tenías el banco de guardia no si SVG ponías para hacerlo más rápido si 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 usabas imágenes que tenías poco color usabas un GIF si querías poner una foto tenías un JPP y tenías que bajarle la resolución al mínimo y si la gente pero todo esto cosa con la masividad de de la de internet ¿no? de que ahora tenés wifi en cualquier lado pasa un poco más desapercibido o sea 10 megas hoy por hoy no es nada o sea quizás 10 megas es en una aplicación mobile es lo que te tala en levantar los mails de Gmail la ciencia te extraño aunque viviendo te olvidar a cada minuto lo intento te extraño bueno no le hagas a nadie pobre me dio bueno digan cuando contar si hacemos rápido vamos con todas yo por mi encantado entonces el siguiente punto sería generar generar un componente vamos a generar un componente con NG G C o sea cuando generar un componente con la vamos a poner así magnifier no sé vamos a ponerle formulario porque no tengo mucha noción hasta ahora ¿lo ven acá abajo? se llama NG generate component y vamos a ponerle formulario este componente pero gracias no perdimos el traste NG G C formula ahí está me generó el formulario no había puesto un mal show este como diría Fantino o sea si me dice el formulario te genera un formulario no si hace eso ya está no necesariamente ya está te genera un componente claro no sé si vieron componentes y eso la vez pasada con Martín no vieron naranja bueno eso sería así tenemos por cada componente un HTML un TypeScript o el Hascript el CSS y el Spec que vendría a ser el caso funcional el Unit Test nosotros vamos a estar escribiendo usualmente deberían estar en los 3 en los 4 perdón pero este es el que más se deja de lado el caso de uso no lo terminan haciendo estereo bueno que en algún momento nosotros no nos pongamos serios y lo damos por casos de prueba si tenemos uno que el trabajo está muy grande ¿ah? si lo yo puteo todo el tiempo en el front el backend si lo hace no si en el front puteo mucho cuando lo hace juro no lo estoy currando bueno entonces ¿qué pasa? el TypeScript tiene una referencia tanto sea al HTML como al CSS dice che papito ¿qué template vas a utilizar? tal ¿qué CSS vas a estar utilizando? tal otro ah genial y todo eso hace referencia a un template ese template lo vamos a encontrar dentro de app si descolapsamos app nos encontramos con el formulario creado y dentro del formulario nos encontramos con la estructura nos encontramos con la estructura que le decimos recién o sea no se llega a ver pero bueno acá tenemos el Space el DS el CSS y el HTML ¿y cómo sería armarlo directamente desde ahí en vez de bajar la consola y armarlo? no aparte te volvés alto te volvés te volvés loco sí sí loco loco te volvés loco ¿por qué? y tendrías que armar el formulario .component.html y ahí no está lo más tedioso sino que lo último tendrías que vos referenciarte el componente que a su vez el componente esto lo que vemos acá te genera un decorador que el decorador a su vez es un componente que tiene un selector el selector quiere decir que dicho componente va a estar siendo referencia al app formulario quiere decir quiere decir que si yo en algún punto de mi código html pongo app formulario el resultado va a ser este bloquecito de código este bloquecito de código se va a estar renderizando en otro lado o toda la estructura html equipada se va a estar renderizando acá dentro yo no podría meter dentro de formulario punto component una referencia a sí misma porque genero una dependencia cíclica así que a tener cuidado bien ahí vamos a ello el formulario para poder trabajar tenemos que bajar un módulo que es el de formulario el formulario es una es una o sea a tener cuidado que cuando trabajamos con formularios o trabajamos con llamadas a servicios o trabajamos con cualquier tipo de componente tenemos que ir y decirle al módulo che vamos a trabajar con el componente tag o vamos a trabajar con la librería tag o tenemos que ir importándolo exactamente lo que les recomiendo es en las extensiones del visual code descargarse el time script el es el in importante importer recomiendo este el time script importer para que te vincula directamente te importa las las extensiones de lo que necesiten otro importante es el angular había un angular importe no me acuerdo no bueno a ver si un angular snippet no no me acuerdo por cuán el tecelin si para mi está tecelin no está desplegado ya no 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 el tecelin te dice papu la línea que pusiste no me gusta la verdad que sos un chotor codificando y hacerlo mejor o sea está bueno si quieren tener el código puritar formulario punto ts más allá de ir y cambiarle el titulito vamos a hacer algo más copado generamos algunas variables estas variables pongamos este por ejemplo nombre de tipo string y nada más a su vez tenemos formulario component implementa on init on init es parte del ciclo de vida de angular empezamos por el ni tampoco o sea el on change era uno el on after change el on init off after init bueno hay un ciclo de vida que después lo vamos a ver más a detalle esto es angular life cycle on destroy exactamente y si labura esto si no tiene clara sería preocupante que labore este y no lo tenga clara ahí está el on change on init on check bueno que pasa cuando inicia el componente empieza por el constructor después se fija si el constructor o se fija si las variables están chequeadas si están chequeadas pasa por el inicializador después de si cuando decimos un componente es un pedazo de página por decir así es un pedazo de página es un pedazo de una situación lógica separada si si podría ser desde una página lo inyectar donde se te canta la carapela claro por eso es que el include o sea lo incluís y no es requerido por así decirlo en PHP dice que en PHP vos podrías poner un require che es obligatorio esto lo incluís y quizás no lo usás o quizás sí lo usás digo acá es lo mismo vos lo podés ocultar es ocultar como dijo acá el amiguito 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 diego bueno sí ya estamos de última ni quemado ¿eh? ni quemado ni quemado entonces lo que voy a estar vinculando va a ser el formulario para trabajar con formulario insisto que pongo angular form angular form import tengo que el form modulo bien porque si ponemos reactive form vamos a terminar el año del orto nos tenemos que importar un módulo el form modulo ¿no? si vos no recuerdo para eso vamos a tener que ir a los módulos dentro de app modulo y acá traernos el form modulo dentro de los módulos del importe form modulo form for this ¿no? aquí está form modulo Acá está bien puesto Y a su vez necesitamos El forModule Este acá Entonces Nos traemos A memoria La capacidad de poder trabajar con formularios Y donde lo ponemos en el componente Nuestro módulo Vendría a ser como nuestro archivo de mapeo En el cual vamos a poder decir que Por empezar Todos los módulos que ponemos en memoria A su vez Todos los componentes que tenemos Por ahora tenemos dos El app component es el que se creó Y el formulario component es el que creamos posteriormente Si tuviésemos alguna capa de servicio En la cual se conecta contra base a todo Se conecta contra base a todo Pero podría ser Un moco o un cajano Se conecta a una capa de servicio Sería un proveedor Ese proveedor vendría acá adentro Una capa de servicio Boost Trap y Polara No lo vamos a estar utilizando O sea La parte de configuración Nos vamos a sacar un poquito de lado Boost Trap es famoso Boost Trap El modelado El modelado Que de hecho toda esa La configuración de toda esa Lo vas a tener dentro del package.json Y no acá adentro O sea vos si querés Te podés meter Si te vas al package.json Yo creo que Esta parte ya la vieron No, no Toda la configuración No Que grande Que no tiene un pedo que ver Pero no importa Este Bueno Acá tenés la Depende de donde lo tomes No lo tomé Que grande esta tarjeta Teresa Bueno Bonin todo el tiempo Este Pero no tiene nada que ver aquí No Es como Vamos a comer papas fritas a la noche Cuando salimos acá El punto es el siguiente Las dependencias que estamos utilizando En este caso Señor Venezuela Son las siguientes A su vez Vos podrías decirte Che mirá Quiero trabajar con NG Boost Trap Con Boost Trap Con Clarity Con el que se te ocurra Con Material Lo meterías acá adentro NG2 NG2 Lo que quieras Pero bueno A su vez Tiene que venir acompañado Del NPM Y tal Lo que fuera ¿Eh? La fase de Material Se lo puede aceptar ¿Sí? La tenés que importar Por el NPM Instal de Sarandunga Y se te mete acá adentro Y después ya te queda referenciado Y a su vez Después pasa al AngularJSON Y te genera Los vínculos Contra cada una de esas librerías Bueno Lo mismo que hicimos con el Pond Del otro Del otro Parecido Java Parecido Parecido Bien alto Bien Bueno Una víctima Vamos Alto No diga más nada Este Con la duda Con la duda Claro, claro Aldo lo hizo ¿Por qué canta eso? El otro día estaba pensando ¿Por qué canta eso? No sé Yo creo que Yo Yo te votaría Aldo ¿Me votaría o me votaría? Aparar O me importa Yo te votaría Claro Con las dos Te votaría Te votaría Te empalaría ¡Eh! ¡Durrísimo! Ahí da más presente Pobre Natalia Natalia disculpanos Enormemente Ya no me presta Bueno Entonces Comprendiéndonos la parte Del Del formulario Que le metimos En el módulo Cada uno de los módulos Cada vez que Trabajemos Con un componente Medio místico Cuando digo Medio místico Es Quiero inyectar El mapa De Google Map Genial Importalo Por un npm Mapa de Google Map Y a su vez Venite a la capa De módulo Al archivo de módulo Mejor dicho AppModule E inyectar El módulo De Yo que sé AgbMap Que es Angular Google Map Aparar No sé A ver Acostumbrados En todo a más No, no No, sin duda Esto es Esto es Copiar Y pegar Arroba Acá Arroba acá Esto buena Programás Programás Con Google Programás Claro Acá también Acá también Hoy no llegás A tu casa Ya Bueno Voy a hacer el formulario Me lo Aparece No lo quiero Bueno Vamos a ver Vamos a hacer Un formulario Este form Va a tener un input Input Está ahí Me encanta Porque está ahí Abajo Eso Está ahí Text Eh Play Nombre Model Nombre Placeholder Ingrese Bueno Y acá Le vamos a poner Un botón Botón No se coloca el click Click No No se Verdad Y acá Esto no es 100% así ¿No? Tenemos que poner Por Gente Es ¿Cuánto que no hago esto? El balón En el balón En el balón En el gmail En el gmail Sí En el gmail En el gmail ¿Sobro? Sí Claro Pobre Una que sabe No da de mal Pobre toda la grasa Es la tercera vez Que haces este curso Nada más Está aquí Para 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 ¿Quién? Ahí está Eh Control name No ¿Este es el reactivo? No Pero el reactivo No queremos Eh El Formation form Form solo No quiero leer el reactivo ¿Qué significa reactivo? Que está por ahí El reactivo Místico Funciona O sea Podés aplicarle Validaciones Lo cual está muy bueno Este Pero Necesitas hacer Un Necesitas No Un servicio no Pero necesitas que tu TypeScript Cumpla con cierta Como Prevalores Vuelve Tienes que decir Che Esto va a ser De tipo streaming Y a su vez Tiene que tener No sé Tal o cual valor Si lo cumple Está todo bien Si no Te saca cagando Te da un Arrecito Lo que fuera Un formulario No reactivo Es un pelín Más fácil De armarlo A ver Estoy buscando Medio rápido El HTML Eh Tu 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 No te lo genera Automáticamente El code Para el form Y Claro No No Exacto No hay cosas Que no es tan Tan místico Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Ya te la bajó Ahí Acá 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 Bien Poner En Etiqueta Form Si Acá lo tenemos Pero no veo Que tenga En Númeral Nombre Que Quiera Con R Ah Si Igual En C Form Con El Numeral De Si Para El Bindeo De Una Ahí Está No Yo Quería Hablar O sea Una Más Fácil Posible Una De Esta Vamos Con la Que Dijiste En NG Model Y Fue O sea Con El Balón Con El Baloncito En El Poder Bindear Un Dato Directo Y Poder Mostrarlo Por De 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 ¿Te Parece? O sea Hacerlo Lo Más Posible Valido Objeto Vamos A Poner E Activo Acá Podemos Mostrar Por De Bajo Hacemos Un Dib Y Dentro De Este Dib Ponemos Nombre Yo creo Con Esto Yo Estarán Andando Duro Sin Necesidad De Hacer Mucha Más Magia Porque Generamos NLG Model Acá Ya El Model Está Creado A su Vez En la Parte De De La Clase Generamos La Variable Incluso La Pública Para que No Joga Sin Hacer Un Encapsulamiento Se puede Tranquilamente Aplicar Encapsulamiento Y Debería Funcionar Lo Único Que Estaría Faltando Sería El Formulario No Recuerdo Si Hay que Aplicar Algo Más Como si No era Reactivo No Hacía Falta Bueno Probemos TNG 0 Sale Para el 4200 Les comento Algo Cuando Trabajamos Con Angular O al menos Esto vamos A empezar A hacer En los Formularios Son las Entidades Son las Clases Que tengamos Por medio Del Model Lo ponemos En contexto O lo ponemos En memoria Generamos Esa Referencia Si nosotros Acá Ponemos NG Model Por así Decir Los nombres Que Crearíamos Esa Variable Bien Que a su vez Con este Doble bracket O doble llave Este Señor Sin él Yo no Ah Esto es de Angular 1 No 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 Me lo vi De acá No lo veo Me fui Ahí está La virulía Pero pará Falta un punto Hicimos el formulario Todo muy lindo Pero Que nos falta Es No Me está faltando En el routing Apuntarlo En el routing ¿Cómo lo tengo? No No tengo nada En el routing Debo poner El pad Llamando Formulario El prefijo Prefix No Padmatch Padmatch Esto era Prefix Era Y el componente Formulario Componente Ahí O sea Según la clase de Angular Nosotros Aprendamos Todo esto Sí Pero es que No los entiendo Te juro que no los entiendo Te juro No los entiendo No No ¿Qué vieron ustedes? Claro ¿Qué vieron ¿Qué vio Aldo Y qué vio el resto De la clase? No, no La primera parte La entendí perfecto Pero tiró Que vi cosas Que no sabía Preguntar Preguntá, Aldo ¿Pero cuántas veces Voy a preguntar? ¿Qué es eso Que tiró recién? O sea Me entiendo Lo que está haciendo Pero hay 10.000 variables Que no conozco ahí O sea Hay un vocabulario nuevo Sí, sí Está bien que haya Un vocabulario nuevo No presentamos Preguntá 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 Como falta mucho Necesitar Preguntar Si no No va a terminar Trabajo No 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 veo que es Un vocabulario Vos ponen Todo esto Que está ahí Bueno Eso Directamente Yo hice Cuando Cuando armó El vocabulario Pero después Me estuvo armando Todo Ahí está Si sacamos esto No No Le mata Perfecto No lo levanta Y ahora Si lo levanta Formulario Porque tengo Un louder Raúl Acá puesto Y a su vez Lo vamos a tener acá adentro Y No Perdón Alá Sí Alá Este acá Lo podría borrar esto Pero No 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 Sí Pero Digo No En vez de De llamarlo Directo Lo puedo llamar Directo Perfiero Por el Out Para que vean La parte De Direccionamiento O sea Lo que hicimos acá En el Routing Generamos Dentro de la variable Routas Que a su vez Está siendo Importado En el NG Model Por así decirlo La parte Del Routamiento Le decimos que Cuando encuentre El Pad Formulario Claro Formulario Cuyo Padmatch En vez de ser Un prefijo Sea Si pongo un prefijo Lo que va a estar Llamando es Formulario Barra Sarasa Barra Cuando encuentre Este prefijo No Cuando encuentre que El Padmatch Completo del request Es Formulario Lo que haga es Que llame Al componente Que se llama Formulario Component Formulario Component Lo que termina Desplegando es El template URL Formulario Component HTML Con el CSS Formulario Component SCSS ¿Para qué? Podrías Hacer Lo que quieras Pero digamos Si lo estoy A ver Si yo tengo Por ejemplo Puente Magistar Todo La página ¿Puente también Tocar los De componente O Si tocás El stack Acá estoy Tocando Por ejemplo Bacron Color No Que boludo Yellow Ahí está Fijate que ahí Toqué Vamos a poner Input Bacron Color En el Input Vamos a poner Bacron Color Por Entonces lo Cambiamos Inyectamos Directamente Los colores A Los componentes Fijense que Incluso funciona Lo que decíamos Nosotros antes Ya que En nuestro Index HTML Perdón Si en nuestro Formulario Compra En HTML Tenemos El balón Como se le suele decir Que es corchete Paréntesis En este model Bien Y le ponemos La variable Nombre Y a su vez Con el doble De bracket La doble llave Estamos haciendo Referencia Al mismo nombre Que también O sea Lo dimos de alta En nuestro Formulario TS Lo dimos de alta Como una variable Pública Tanto sea Para El formulario Como para Todo lo que sea Dentro del componente Cuando nosotros Lo ejecutemos O sea O escribamos algo Vamos a Cambiarlo de colorcito Poner que esto Se vea El H1 Pongámoslo acá En el CSS H1 Está ahí A color Directamente En vez de Un background color Vamos a dejar Un color En red Ahí está Dejamos red Fíjense que Escribimos La casa De Pepito Y se escribe Directamente En la pantalla O sea Si eso Lo tendríamos que hacer La pata Con factrip Nos volveríamos Locos Bien Y a su vez No generamos Generar eventos Pero el evento O sea Nosotros acá Tenemos un evento Que no lo hemos creado Que sería Escribo Escribo Venimos acá A nuestro Componente A nuestro Componente TS Ponemos Escribo Perdón ¿En qué momento Estamos diciendo Que por cada vez Que pude Tenés que pasar Escribo Acá Fijando en la pantalla En este punto El ngmodel Genera un vínculo Entre La variable Que tengo Pública En mi TypeScript Y la renderiza Directamente Aquí adentro No Lo hace solo Lo genera directo Llenamos el vínculo Entonces Sabe que lo va a ir Viendo Conforme vaya Modificándose Es como si tuviera Un OnListener Y un OnChange Constantemente Viendo O sea Angular Trabaja Con el patrón Observable Es como Por ejemplo Un framework Chamado Knockout Que está basado En observables Está todo el tiempo Observando todas las variables Cambió Te la modifico Cambió Te lo muestro Cambió Lo cambio Exactamente No Está ahí Totalmente Trabaja mediante Observable Incluso Tiene una Un componente Un interface Observer Muy potente Que eso Más adelante Nos va a salir Para Cuando trabajamos Con input Y output O sea Que esté escuchando Mediante Emisores Che se cambió Bueno te lo genero Y te lo cambio En cada uno De los componentes Hijo Tenés una banda De cosas La verdad Que es Zarpado En el almoño Esto Está zarpado Miro Está zarpado Bueno Por último El escriba Una pregunta más No No Podés Todo lo que quieras Si Si yo Le inyectaría O sea Es más Dejar Le inyectar Un ayer Puede estar Todo el tiempo Y alobando De lado De cerdo De cerdo De cerdo De cerdo Puedes hacer Lo que quieras Si O sea Lo que no Lo que no vas a estar Desde Angular Lo vas a estar Invocando Constantemente Lo podés hacer Mediante un timeout Lo podés hacer Mediante un De pit Lo podés hacer Por un for Lo que quieras Lo que no vas a tener Es el push O sea Si no tendrías que hacer Un push notification Una notificación Hacia algo Pero ahí tendrías que Trabajar con WebSocket Donde vos le estás diciendo Ey Cambiate O sea Desde el servidor Claro O sea Vos querés que tu aplicación Esté estática Y que le llegue algo Puc Sería al revés Por lo general Angular siempre pide Dame, dame, dame Dame Si que sea un request Si que sea un request Claro Le va a llegar un request O sea Y el tipo va a tener que decir ahí Ok Bueno Trabajo Eso lo podés hacer Si Que le generás una notificación Hacia Angular En sentido de Sobrecito de estar Pero si Hasta él No necesitas un software O sea Vos haces un push O qué Dependiendo del Lo que yo te entiendo Es como que De un factor externo Generás una petición O sea Como que el tipo No hace nada Por lo general Cómo trabaja Totalmente O sea Un ejemplo Yo estoy escribiendo acá Me están tomando en cuenta El cambio este Y este cambio Que estoy recibiendo en pantalla Esta variable Nombre Para su Es un ejemplo Yo no la podría estar Transmitiendo Para que otra persona Lo vea Si No es que Acá es un concepto Más que Es todo Bien Y ahí el último Termina de escribir El escribo Con el Alerdis Bueno Acá Sarazalazara Y acá tenemos Bien Con esto Gente Ya hemos Por terminado La primera clase De ángulo La segunda La vez que viene Vamos a trabajar Esto Tómenlo Como un demo Vieron Como Con ángulo Se puede hacer esto La vez que viene Empezamos Como si fuéramos De cero Con La estructura Cada uno De los componentes Y como se la hubiera Que pensé que ya lo habían visto Pero no Esto fue un demo Esto fue un demo Así que no Recuerden Manitos arriba Suscribirse Y darle Like al canal De Aldo Andrada La place La bless La bless La bless